Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste lina es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Nuestros invitados de hoy en Bravísimo han vendido más de 3 millones de discos en el mundo. Manuel, Oscar y Raúl, el Bravísimo fuerte para Café Quijano. Señores, bienvenidos a Bravísimo, qué bueno tenerlos en nuestro programa y qué bueno tenerlos acá en nuestro país. Me contaban que es la primera vez que están juntos acá en Bogotá. Sí, la verdad es que es la primera y seguro que no va a ser la última porque llevamos aquí un día y medio y ya no nos queremos ir. Nos queremos quedar aquí para siempre ya. Muy bien, bueno, vamos a irnos un poco a los inicios de Café Quijano porque todo empezó allí en un pub en León, España, con todo el apoyo de su padre. ¿Cómo fue eso? Pues sí, es cierto que empezó todo acompañando a nuestro padre. Nuestro padre es profesor de música y nos enseñó a tocar la guitarra. Y más concretamente aprendimos a tocar con boleros, con música, todo el folclore latinoamericano. Posteriormente empezamos de forma profesional, de mano de nuestra compañía con Warner y nuestro primer disco fue también íntegro de boleros, pero no ocurrió nada. Entonces fuimos por los derroteros del rock que nos dio tantas alegrías y ahora pues, bueno, hemos retomado ese sueño inicial de hacer un trío de boleros que era lo que nos apetecía y lo que más queríamos. Y aquí estamos con esta segunda entrega de Orígenes, el bolero volumen 2. Bueno, fue quizás esta canción La Lola la que nos dio a conocer en muchos países. La Lola, Manuel. Efectivamente, si tenemos que nombrar una canción que para nosotros ha sido determinante, impulsora y que desde luego nos ha ayudado a tener cierto conocimiento de nuestra música en varios países, ha sido La Lola, ¿no? Ha sido una canción que en el año 99 nos situó un poco en el mapa de la música en español, internacional y que hasta el día de hoy todavía se recuerda en muchos sitios, como por ejemplo aquí en Colombia, ¿no? Pero es cierto que fue la primera que nos abrió. Curiosamente fue la canción más conocida nuestra, pero luego vinieron otros discos y otras canciones que fueron más, quizás, más vendedoras o más exitosas. Y ahora finalmente, después de 15 años que hace ya que salió aquella Lola, aquí estamos con los goleritos. A lo largo de esta trayectoria han tenido participaciones con artistas muy especiales, Celine Dion, Armando Manzanero, Rafael. ¿Cómo han sido trabajar con tantos artistas alrededor del mundo? Pues mira, lo decimos siempre con mucho orgullo porque son experiencias que nos marcan luego para toda la vida porque trabajas con gente y que has compartido escenario, grabación con gente con la que toda la vida has visto y has admirado muchísimo y sigues admirando. Lo que te resulta muy curioso es que algún día puedas tú compartir tu mundo, el mundo de la música con ellos, ¿no? Han incursionado también en el cine, por ejemplo, en la banda sonora de esta película famosísima de Disney, Lilo y Stitch. ¿Cómo fue hacer esa banda sonora? La verdad es que nos agrada, nos gusta siempre hacer cosas con cualquier medio en el cual, bueno, pues la música tenga cabida, ¿no? Bueno, y como volvamos al inicio de esta entrevista, luego de unos ocho, nueve años que estuvieron separados en proyectos distintos, regresan, se vuelven a unir y regresan con los orígenes, precisamente con orígenes el bolero. Ya venimos de volumen uno y nos están presentando volumen dos. Sí, somos realmente afortunados por, llevábamos desde que empezamos en la música por allá, por el año 96, 97, pues queríamos hacer boleros, pero bueno, pues circunstancias, pues nos fuimos por otros caminos y de los que no estamos, no nos arrepentimos, sino que bueno, pues fue el momento y ahora hemos vuelto con lo que de verdad queríamos hacer, que son boleros, ¿no? Entonces, como bien dices, estamos presentando aquí en Colombia nuestro segundo origen, es el bolero volumen dos. Estamos encantados, felices, porque bueno, ya por fin hemos hecho lo que de verdad teníamos, una espinita clavada y nos la hemos sacado. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo, solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso, a ver cómo le robo tiempo al tiempo. El bravísimo fuerte para ustedes, por favor me ayudan. Para Café Quijano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ustedes ya lo saben, Café Quijano, Orígenes, el bolero volumen dos, que ya está a la venta, gracias a Warner Music también. Y ustedes señores, siempre bienvenidos a Bogotá y siempre bienvenidos a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Somos Café Quijano y queremos mandar un saludo muy fuerte a todos los que estáis ahí viendo Bravísimo, porque es que Bravísimo está buenísimo. Un abrazo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!